TV Todas las voces La Gaceta TV Presenta Buenos días Veracruz Crítico y veraz Donde se ven y se escuchan Todas las voces Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces Buenos días Veracruz Buenos días Veracruz Estimados y finos amigos Les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Le informo a usted que estamos transmitiendo En vivo como es la costumbre nuestra Todos los miércoles de cada semana Desde la ciudad de Jalapa La capital del estado de Veracruz México para el mundo entero A través de www.lagaceta.org Porque esta es La Gaceta TV Donde se ven y se escuchan todas las voces Síganos Síganos Ustedes estamos en las redes sociales A través de Twitter Arroba Gaceta Tel Y en Facebook La Gaceta TV Escríbanos por favor Síganos Díganos ¿Qué no le parece de este programa? ¿Qué no le gusta? ¿Qué no le agrada? ¿Qué le gustaría? Que se dijera aquí Estamos a sus órdenes En las redes sociales Usted sabe Que estamos Permanentemente Informándole a usted De todos los acontecimientos políticos Habidos Y por haber Ahora si usted quiere Escribirme a mi correo Hágame el favor de hacerlo A través de mi correo DavidBaronaEF Arroba Hotmail.com Ahí estoy a sus respetables órdenes Para lo que usted quiera ordenar Y mandar Le estoy dando respuesta Puntual respuesta A todas y cada una De las misivas De todos los Saludos Que recibimos De toda la República De nuestros navegantes De distintas ciudades De este país Y distintos municipios De lugares Muy apartados Que nunca pensábamos Nosotros estar navegando Ahí en esos lugares Muchas gracias Por su presencia Muchas gracias Por reportarse A través De nuestros correos En ese momento Se está enlazando El portal hermano De Tamaulipas El Sol de Sur de Tampico Ya estamos en vivo Ahorita en Tamaulipas Gracias al Sol de Sur de Tampico Muchas gracias Como siempre Solidarios Con nosotros Y con nosotros Con ellos Vamos a seguir Informándole A nuestros vecinos Tamaulipas De todo lo que acontece Aquí en Veracruz Y en México Quiero también Mandar un saludo Lleno de afecto Para toda nuestra Cobertura internacional Pues esto ya Gracias que te vean Como a usted A usted le agrada Decirle la realidad Y la verdad De muchas cosas Que se ocultaron Y muchas cosas Que se maquillaron Y muchas cosas Que se siguen Pues escondiendo Mientras tanto en las noticias Nacionales Esta es la noticia principal La evaluación de los maestros No se cansean Ni se pospone Dice el presidente Peña Nieto Destacó que la Secretaría de Educación Pública Trabajará en este aspecto Conforme al Cal Perdón Conforme al calendario Aprobado por el Instituto Nacional Para la evaluación De la educación Nos informa La agencia Notimes Al asistir A la reunión Anual de consejeros BBVA Bancomer 2015 El presidente Enrique Peña Nieto Dejó en claro Que la evaluación A los profesores No se cancelará Por el contrario Se realizará En tiempo y forma Por eso en este aspecto Quiero ser muy claro Los procesos De evaluación Docente Siguen adelante Ni se posponen Ni se difieren Y por ninguna razón Se cancelan El primer mandatario Sostuvo Que la Secretaría De Educación Pública Trabajará en esta asignatura Conforme al calendario Aprobado y difundido Por el Instituto Nacional Para la evaluación De la educación Déjenme solo compartirles Que de junio De este año A mayo del 2016 Es decir Al próximo año La Secretaría De Educación Pública Y las autoridades Educativas estatales Habrán evaluado A medio millón De servidores públicos De la educación El Ejecutivo federal También se refirió Al proceso electoral Del pasado 7 de junio El cual calificó Como una jornada histórica Este domingo Triunfó El poder De los ciudadanos Ganó Nuestra democracia Y ganó México El trabajo conjunto De gobiernos Autoridades electorales Y ciudadanos Permitió Que se instalara El 99.84% De las casillas electorales Fueron más de 148 mil casillas En todo el país Más importante aún Es que 36 millones De mexicanos Salieron a votar Libremente Para expresar Su voluntad Por las vías Institucionales Con información De Araceli Rivera Notimex Bueno pues realmente Este problema De los maestros Pues va a seguir Esto no va a parar Mentira de que Está negociado Mentira de que Está resuelto Este es un problema Que está creciendo Otra vez Como una bola de nieve 50 mil maestros Marchan hoy En la Ciudad de México Contra evaluación docente Es decir Ya la Ciudad de México En el Instituto de Verdad Está la gente Prácticamente Pues Capturada Por un Grupo De maestros Disidentes Que están marchando Ya Sobre las principales Arterias De la Ciudad de México Para el paseo De la reforma Y bueno pues Esto Le quiero decir A usted Que Está Mucho Muy grave El problema Si Peña Nieto Piensa Que con un discurso Demagógico Como siempre Los que acostumbra Decir este señor Pues este Va a resolver El problema De la reforma educativa Yo creo que no No sé todavía El alcance Que tenga esto Pero mientras Mire usted Ya adelante Voy a hacer un comentario Sobre Cuál es el problema Realmente Sobre el CENTE Mientras tanto Le decía a usted Que los 50 mil maestros Que llegaban A 100 mil Integrantes De la Coordinadora Nacional De Trabajadora De Educación Pues están marchando Este miércoles Allá en la metrópoli Desde diversos puntos De la capital Del país Como parte De su programa De lucha Informó El Sindicato Magistrial Este martes En un comunicado Un contingente De manifestantes Integrado por Profesores de Chiapas Oaxaca Michoacán Y el Distrito Federal Marcha Desde la Estela de Luz Y otro más adelante Desde San Lázaro Para concluir En el Monumento De la Revolución Donde se mantiene El Platón Nacional Añadió La CENTE En su comunicado Robert Núñez Secretario General De la Sección 22 De la CENTE En Oaxaca Informó Este martes Que esperan La participación De unos 50 mil Profesores En esta manifestación Que comenzará Desde O ya comenzó Desde las 9 de la mañana Esta marcha No obedece Que quede claro Al asunto De la farsa electoral Ni al anuncio Que hizo el titular De la Secretaría De Educación Pública El señor Chao Fed Sobre la reanudación De evaluación docente Sino que son Una serie de acciones Que hemos venido Ratificando Dijo Y bueno Mire usted Realmente Es grave Este problema Al final Al final De este noticiero Voy a hacer Un breve comentario Vaya tocándolo Así como Toda crudeza Toda realidad Para que no Le engañen No le mientan Aprovecho la oportunidad Para Mandarle un saludo Lleno de afecto Al periodista Este José Valencia Pepe Valencia Amigo de mil batallas Correligionario Un hombre talentoso Inteligente Que entró A la política Y que Pues ahí está El hombre presente Siempre Participando En una vanguardia social Y siempre Atento A todos los Aconteceres De esta ciudad Capital A la que Él quiere Y ama Mucho Jalapa Lo vio Desempeñarse Actualmente Ya Siendo un periodista Ya muy Este Realizado Pepe Valencia Es un analista Político Fue director Del diario De Jalapa Director Del heraldo Y de También De la ciudad De Jalapa Y Pepe Es un agente Inteligente Que no lo han sabido Aprovechar Y pues Desde luego Los políticos Cobran las facturas Las viejas facturas Los que viven De resentimientos De odio De rencor No se olvidan Cuando alguna ocasión Pepe Valencia Ya los haya tocado En sus columnas Y cuando se trató De cobrar Venganza Pues lo hicieron Pero bueno Eso lo sabe Pepe Valencia Mejor que yo Lo saludo Y lo abrazamos Desde este De esta mesa De trabajo Y decirle Que siempre Aquí tiene Su espacio Bueno mire usted Después de las elecciones Así serían Los gobiernos En nueve estados En cuatro entidades Cambiaron de partido Gobernante Guerrero Michoacán Sonora Y Querétaro Mientras que en Nuevo León Ganó un candidato Independiente Los gobiernos De los estados Quedarían conformados De la siguiente forma Si se confirman Las tendencias De los resultados Prediminares Carlos Mendoza Davies En Baja California Sur Alejandro Moreno Cárdenas En Campeche José Ignacio Peralto Sánchez En Colima Héctor Astudillo Flores En Guerrero Silvano Orioles Conejo En Michoacán Jaime Rodríguez Calderón En Nuevo León Francisco Domínguez Servién En Querétaro Juan Manuel Carreras López En San Luis Potosí Y Claudia Pavlovich Arellano En Sonora En suma De nueve gobiernos En disputa El Prígano Cinco El PAN Dos El PRD Uno Y en Nuevo León Triunfó El candidato Independiente Jaime Rodríguez Calderón La gran revelación Política De En este momento De todos los tiempos Aquí En este país Que está abriendo Una compuerta Para que la democracia Llegue a México Haciéndose Una realidad Sin la farsa Sin El engaño De los partidos Políticos Que solamente Llevan agua A su molino Y hacen Los grandes negocios Y las grandes traiciones A este país Ahora mira usted Vamos a vernos Hasta Corea del Sur Ascienden los muertos Por Coronavirus 95 infectados Siete personas Han muerto A causa del coronavirus En Corea del Sur En tanto Un gran número De personas Han dejado De acudir A centros sanitarios Por temor A contagiarse De este síndrome Respiratorio De oriente medio La información Es de Tele Sur Por el coronavirus En Corea del Sur Un gran número De personas Han dejado De acudir A los centros Sanitarios Esto por temor A contagiarse Del síndrome Respiratorio De oriente medio La acción Se debe Luego que medios Coreanos Han informado Que al menos 37 pacientes Fueron infectados Y dos personas Murieron En el Samsung Medical Center El ministerio De salud Ha informado Que se registraron Ocho casos Nuevos De coronavirus El total De contagios Se elevó A 95 El instituto Sanitario Ordenó cerrar Parcialmente Los centros De salud Para evitar La propagación De este virus He oído La noticia De que hay Muchos casos De infección Que se produjeron Dentro de los hospitales Así que incluso Si caigo enferma No voy a ir A un hospital Grande Prefiero descansar En casa Durante uno O dos días Y luego ir A un hospital Cercano Me da miedo Ir a un gran hospital Me gustaría Evitar Ir al hospital Porque podría Empeorar En lugar De mejorar Si recibo Un tratamiento En ese hospital Por el coronavirus En Corea del Sur Pues si Mire usted Está muy Difícil esta situación Allá en Corea del Sur Mientras tanto Pues tenemos Que darle a usted Una triste noticia Fallece Rosario Guillén Tapia Hermano Del poeta Orlando Guillén Tapia Quien fuera Alcalde De Acayucan Y pues Descanse en paz La familia De Guillén Tapia Se destacó O se ha destacado Por ser Unos grandes Luchadores Sociales Y que siempre Han mantenido Una línea De conducta Independiente Crítica Y bueno pues Desafortunadamente El Hermano Rosario Guillén Tapia Del poeta Pues Falleció Esta mañana Mientras tanto En informaciones Atala Mire usted Esto ya se había Se había Visto Se veía Que se ve Que estaba Ya listo La entrega Entrega A la Fiscalía General La solicitud De desafuero Contra El alcalde De Coatepec La noche De ayer Martes El fiscal General Luis Ángel Bravo Contreras Acudió Al congreso Local Para solicitar El desafuero Del alcalde De Coatepec Actualmente Con licencia Roberto Pérez Moreno Alias Juanelo Por su Persunta Responsabilidad Del homicidio De su tesorero Guillermo Pozos Rivera Yo quiero decirle A usted Que La legislatura Local Dará entrada A esta petición En la sesión De hoy Miércoles Para que sea Turnada A la comisión Instructora Que encabeza El prevista Juan Manuel Velásquez Yunes Alrededor De 21 horas Acudió El fiscal General Del estado Para hacer Entrega De la documentación Requerida Ante el congreso Local Para iniciar El proceso Del desafuero De Pérez Moreno El pasado 27 de abril El alcalde De Cuatepe Solicitó 59 días De licencia Al cargo Después De la fuerza Civil Del estado Desarmar A 99 Policías Municipales Y asumir El control De la seguridad En el Este Municipio Mágico Le dicen Mágico Porque desaparecía La gente ¿No? Antes El 26 de agosto El del 2015 Fue encontrado Asesinado El tesorero De ese ayuntamiento Guillermo Pozos Rivera Y fíjese Que esto Ha causado Pues Ya estaba Visto Se había manejado Pero Pues ya ve usted Los intereses Cómo se mueven Y no le queda Otra Al fiscal Y al propio Gobierno Del estado No le queda Otra Que Enfrentar Pues esto Que se puede Decir Se puede llamar Este La realidad Política Que tiene Que enfrentar El gobernador Del estado Después del Proceso Electoral Se vienen También Pues algunas Otras cosas Que pues Nosotros no le damos Mucha credibilidad A las famosas Tipo de Anuncios Que lejos El presidente De la república Yo ya lo he expresado Algunas veces Aquí Mientras Peña Nieto Sea el presidente De la república Los peces gordos Acusados De corrupción De tráfico De influencias De enriquecimiento Inexplicable De Raterías Que le han hecho Al erario público Pueden dormir Tranquilos Porque están Protegidos Con el manto De la impunidad Que Pues se respira Ya en el ambiente Político Y bueno Pues no podemos Decir las cosas De otra manera Porque Nosotros no hemos visto A ningún Pez gordo Que esté Detrás de las rejas Acusados De la sinvergüenza Y las raterías Que han hecho Mientras tanto Veracruz Sigue En el mar De la corrupción Quebrado Económicamente Y no sabemos Realmente A qué es Antorresarle Hoy En la información De Que Estamos Tratando De Enlazarnos Pues con Nuestro Corresponsal En Coatzacoalcos Con Museo Cardas Porque Nos interesa Mucho Que usted Este Enterado De De lo que Está sucediendo Lo que va A pasar Allá Coatzacoalcos A la derrota De El Candidato Del PRI Y bueno Pues ahí Son grandes Intereses Coatzacoalcos Es uno De los De los Distritos Y de las Regiones Donde Están Los Grandes Intereses De la Familia Duarte Macías Vamos a Enlazarnos Con Mucio A ver Que nos Trae De nuevo Después De Pues Esa Masacre Electoral Allá En Coatzacoalcos Mi Querido Mucio Buenos Días Que tal David Un afectuoso Saludo Un afectuoso Saludo Desde Coatzacoalcos Aquí En el Sur De Veracruz Un saludo Para el Auditorio Para el Equipo De Trabajo La Caceta Punto RG Si Si Aquí En Coatzacoalcos Pues tuvo Que admitir Su derrota El Candidato Del PRI Rafael García Bringas Tuvo Que hacerlo Porque Pues El Índice De Votación Fue Sumamente Elevado Fue Un índice De Votación Que le Pega Directamente Al Orgullo De Los PRI istas Y Pues Obviamente Había Que Salir A Dar La Cara Y Había Que Hacerlo Con Toda La Prudencia Y Sobre Todo Con El Aplomo Que Requiere Una situación Así Sin embargo Rafael García Bringas Hace Una Un Reconocimiento De La Derrota Las Cuestiones No Estuvieron A La Altura De Las Circunstancias Y Cuando La Prensa Le Pregunta Que Que Fue Lo Que Sucede En Esta Elección Del Tafado Domingo Siete Porque No Tuvo Una Votación Mayoritaria Como En Otras Elecciones Había Tenido El PRI Sobre Todo En Votaciones Intermedias En Diputación Cuando La Elección Es Intermedia Al PRI No Le Haido Tan Mal Como El Caso De Gonzalo Guizar Valladares En 2003 Sin Embargo En Esta Elección Es De Estructuras No De Candidatos El Golpe Fue Terrible A Todo Este Aparato De Poder Se Ha Desapado Todos Los Recursos Económicos Y La Explicación De Cuando Le Pregunta Que Si Fue Amigo Dice Que No Que Simplemente Fue Una Una Falta De Asistencia De Los Grupos Priistas O sea Del Voto Duro A Las Urnas Y Eso Fue Lo Que Motivó Que Mucha Gente Pues Planteara Que No Que No Hay Tal Que En Realidad Es Una Es Un Es Un Verdadero Fuego Amigo Es Un Golpe Interno Entre Los Priistas Se Están Dando Con Todo Obviamente Ahí Está La El Planteamiento En El Cuál Pues Se Establece Que Realmente Que Realmente Hubo Un Total Una Contracampaña De parte De Marcelo Montiel Esa 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 Como A A Los Grupo Marcelista Como A Los Sectores Antimarcelistas De Coatzacoalcos Han Surgido Nuevas Versiones Han Surgido Nuevos Nombres Han Surgido Una S serie De Evidencias Que Plantean Que Hubo Ayuda De Los Priistas Hacia El Partido Morena Si Vemos La Geografía Veracruzana Si Vemos El Sur De Veracruz Y Observamos Los Índices De Votación Que Tuvo Morena En Muchos De Los Distritos De Aquí Del Sur Pues Observamos Que Tuvo Una Cantidad Impresionante De Votos Incluso Superando Al PRD En Algunos Distritos Superando Al PAN En Otros Superando A Movimientos Ciudadanos Es decir Que Vino De Atrás Hacia Adelante Que Está Cachando Que Está Recogiendo El Partido Andrés Manuel López Obrador Pues Todo Esta Consecuencia Política De El Mal Gobierno Que Se Ha Que Ha Llevado Tanto Javier Duarte En Veracruz Como En El caso De Enrique Peña Nieto En Estos Dos Años Que Estaban La Presidencia De La República Los Problemas Que Se Han Venido De Inseguridad Los Problemas De Desempleo Problemas De La Salud De La Educación Todo Esto Se Conjunta Y Finalmente Pues Inclina Este Sentir Y Este Rechazo De Un Sector De La Población Hacia Todo Lo Que Se Había Venido Viendo Y Sobre Todo Hacia Este Sistema De Partidos Donde Muchos El Sistema El Partidismo Que se vive En México No Llena Las Expectativas De Nadie Y Surgen Opciones Políticas No Fue El Voto Para El Partido Humanista Tampoco Fue Para El Encuentro Social Por Hablar Esta Geografía En El Sur De Veracruz Podemos Percatarnos Que El Voto En Coatzacoalcos Si Llevó A La Diputación A Morena Pero No Ocurrió Lo Mismo Con Cosole Acaque No Ocurrió Lo Mismo Con Ninatitlán Ni Con Acayucan Es decir Si Tuvieron Intención De Voto Si Fue Fuerte Pero No Tuvieron El Factor PRI Que Le Ayudó A Ganar A Morena Como El Caso De Coatzacoalcos Y Obviamente Los Morenistas Se han Molestado Porque Ese Tipo De Aseveraciones Que Hemos Hecho Que Han Hecho Algunos Otros Comentaristas Y Que Se Plantea Que Aquí Gana Morena Pero Con La Ayuda del PRI Y Gana Morena Con La Ayuda De Marcelo Montiel Como Ya Lo Hemos Señalado Hay Otras Evidencias En Que Señalan Que Algunas Gentes De Morena Estuvieron Operando En Instalaciones Del Partido Verde Aquí En Coatzacoalcos Es decir El Partido Aliado Del PRI Estuvo Trabajando Para Pegarle Al Candidato Del PRI Es decir Y Ese Es Un Grupo Identificado Con Mónica Robles Y Con Iván Gilman Chapoy El Ex Alcalde De Coatzacoalcos Mónica Robles Su Esposa Es Diputada Ante El Congreso Ella Llegó Por El Partido Verde En Esta Alianza Porque Realmente El Partido Verde Ni Existe Es Un Es No Es Más Que El Parapeto La Máscara Que Utilizan Realmente Son Los Priistas Que Están Detrás De Este Proyecto El Caso Es Que Aquí En Coatzacoalcos Si Se ve Esa Ayuda Que Se Dio A pesar De Lo No Hubo Tal Fuego Amigo Pero Los Hechos Lo Desmienten Hubo Ese Fuego Amigo Y Obviamente Pues Es Un Se Da En Un Contexto De Un Golpeteo Entre Grupos Priistas Que No Lo Querían Dejar Llegar Hoy Incluso El Maestro Luis Velázquez En Su Columna Hace Una Referencia A Varios De Los Casos En El Estado De Veracruz Y Donde Dice Culpa De Los Priistas Y Señala En El Caso De Cuatro Alcos A Marcelo Montiel Porque Le Bajaron A Su Candidato A Víctor Rodríguez Gallegos Que Era La Propuesta Para Ser Candidato Diputado Federal Se Lo Baja Javier Duarte No Le Autoriza El Registro Y Finalmente Inscriben A Rafael García Bringas Y Esa Es La Consecuencia De Esto Lo Dice El Maestro Luis Velazquez En Su Columna Cita El Caso Por Ejemplo De Poza Rica Donde También Ocurre Lo Mismo Donde Alfredo Gándara Con Un Muy Mal Papel Finalmente Propicia La Derrota Del PRI En Aquel Distrito Petrolero Y Así Vamos Haciendo El Análisis De Todo Esto Nos Vamos Encontrando Que La Democracia Pues Aunque Vuela Decirlo En México No Existe Estamos Hablando De Que En El Sur De Veracruz Se Requisaron Muy Altos Niveles De Abstencionismo Caso Coatzacoalco 39% Y Estamos Viendo Que La Gente Decidió Que Era Mejor No Ir A Las Urnas Porque De Esa Manera Castigaba Todos Pero Al Mismo Tiempo Está Concediéndole Al Sistema De Partidos Como Se Tiene Que Sigan Operando Los Grupos PRI En En Algún Lugar Perredistas En Otro Panistas En Un En Un Más Y Estamos Advirtiendo Que Mientras Por Ejemplo En El Caso De De El Estado De Veracruz Movimiento Ciudadano No Tuvo Mucha Mucha Aceptación En Caso En El Caso Coatzacoalco Fue Bajísima Pero Muy Baja La La Votación Que Obtuvo Movimiento Ciudadano En Otros Lugares Se Logra Proceso Que Allá Fue De Tipo Local Pero Todo Ese Influjo Que Se Estaba Generando Por El Proceso Federal Bueno Le Aguantando Mientras La Sociedad No Asuma Su Papel De Salir A Votar Buenos Para Quejarnos Pero Muy Malos Para Ejercer El Derecho Ciudadano Cuando El Pueblo Sida Ir A Las Urnas Va A ser Más Complicado Que Estos Partidos Políticos Puedan Hacer De Las Suyas Y Puedan Manejar Las Elecciones A Su Antojo Bueno Ese Es El Caso Coatzacoalcos Aquí Ya Se Cierra El Capítulo Roberto Chagra Nacif Suplente De Rafael García Bringas Da Conocer En Una Entrevista Que Le Duele La La Derrota Y Como No Porque Si Hubiera Ganado La Elección El PRI Roberto Chagra Nacif Hubiera Sido Un Potencial Candidato A La Presidencia Municipal Apoyado Por Su Padrino Fidel Herrera Beltrán Él Fue Gente Durante La Campaña Ya Había Ciertos Nexos Entre Ambos Cuando Roberto Chagra Dirigía La Comisión Municipal De Agua y Saneamiento De Coatzacoalcos Había Un Conflicto Legal Que Se Le Llevó Al Entonces Senador Fidel Herrera Beltrán Lo Resuelven Para Evitar El Pago De Al Parecer 40 Millones De Pesos Por El Proyecto Para Desarrollar La Planta De Tratamiento De Aguas De Coatzacoalcos Y Desde Entonces Se Convirtió Roberto Chagra En El Al Fil De Fidel Herrera Para La Presidencia Se Pierde La Diputación Federal Pierde Roberto Chagra Como Suplente Se Esfuma El Sueño De Ser Presidente Municipal Nunca 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 Se Nos Vamos Nos Vamos Al Hay un Problema Con Un Periodista Del Que Ya habíamos Hecho Mención Hace Alguna Semana Yair Negrete Tuvo Un Conflicto Con Policías De Aguadulce Del Municipio De Aguadulce Lo Detienen Él Iba Junto Con Un Seminarista Él Es Vocero De Un Movimiento Misionero Dentro De La Iglesia Católica Él Fue Reportero De TV Azteca No Está Desligado Del Medio Periodístico Los Detienen Les Imputan Y Les Inventan Ahí Faltas A la Moral Que Si Había Una Situación Tipo Sexual Y Son Agredidos Y Finalmente Hay Un Intento De Extorsión Por Parte De Los Policías Ellos Presentan La Denuncia Va Toma Su Curso La Denuncia La Está Perfeccionando El Ministerio Público Están Tratando De Encuadrarla Ayer Cuando el Caso El Licenciado Homero Gutiérrez Melchor Él nos Señalaba Que Están Ya En Los Últimos Toques De La Denuncia Para Consignar El Caso Ante El Juez Y Obviamente Ante Esta Situación Pues Le Preocupa A Los Policías El Día De Hoy Dan A Conocer Que Ellos Van A Presentar También Su Denuncia Y Esto es Porque El Próximo Sábado Donde Lo Más Seguro Es Que Se Pida La Destitución La Suspensión De Todos Los Policías Que Participaron En Este Caso En Este Momento Hay Uno De Los Policías Que Está Suspendido Alberto López Rodríguez Está Suspendido Sin goce De Sueldo Porque Se le Señala Como El Que Encabezó Esta Agresión Y Que Además Hay Antecedentes Hay Muchos Antecedentes De Que Ese Tipo Ya Había Venido Agraviando A la Sociedad De Agua Dulce El El Caso Es Que Toma Su Curso Esta Situación Y Ellos Están Tratando De Empatar Hay Una Declaración Del Abogado Que Lleva Su Caso Donde Dice Que Han Tratado De Resolverlo Por La Vía Conciliatoria Y Uno Se Pregunta Que Tan Conciliatorio Puede Ser Cuando Llega Un Grupo De Policías Golpea A Los Ocupantes De Un Vehículo Los Suben A Golpes A Un Abatea De Un carro Los Escupen Los Maltratan Los Exhiben Les Imputan Aliento Alcohólico Como Si Ellos Fueran Agentes De Tránsito Y Posteriormente Les Rompen La Ropa Y Posteriormente Después Se Sienten Agredidos Ellos Y Dicen Que Van A Denunciar Por Daño Moral Por Todo Lo Que Se Les Ha Publicado En los Medios De Comunicación Es Verdaderamente Lamentable Que Pase Esto Cuando Lo Que Debieran De Hacer Es Apechugar Y Recibir La Sanción Que Se Merecen Porque No Es Este caso Hay muchos Otros casos En Aguadulce Que nos han Llegado Donde Toda La Gente Dice Que Están Hartos De Este Sistema Policía Es Policía Municipal Solapada Por El Alcalde Daniel Martínez Ese Es El Problema Ahí El Problema Es Que El Alcalde Los Ha Solapado Y En Ciertos Momentos Los Policías Lo Han Rebasado Hacen Lo Que Quieren Hay Algunos De Ellos Que Incluso Tienen Vínculos Con El Narcotráfico Eso Es Algo Que Ni Siquiera Se Ha Podido A Lo Que Ha Podido Llegar Arturo Bermúdez Como Titular De Seguridad Pública En El Estado Porque Hay De Estos Policías Varios De Ellos Ya Están Fuera Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Porque No Pasaron Los Exámenes De Confianza Y Fueron Dados De Baja Y Sin embargo Los Tienen Contratados Lo Que Equivaldría A Que Le Suspendieran Todos Los Recursos Del Subsemón Al Alcalde Y Además Que Se Le Retiraran Las Armas De Fuego Por Parte De la Defensa Nacional Porque Está Incumpliendo Con Los lineamientos Del Sistema De Seguridad Pública Así Es Como Este Caso Y La Bomba La Bomba David Es Que Circula Un Audio Se Lo Da Conocer Del Periódico Presencia Le Llegó A Ellos Este Audio En El Cual Se Escucha La Confesión Dentro De Un Interrogatorio De Uno De Los Asesinos Del Del Exregidor De Las Chuapas Alfredo Pérez Juárez Este Es Un Caso Que Ocurre En El Año 2006 Siendo Renato Tronco O Diputado Siendo Alcalde Y Siendo Fidel Herrera Beltrán Gobernador De Veracruz En Este Audio Según La Información Que Presenta El Diario Presencia Se Escucha Cuando Uno De Los De Los De Los Sicarios Que Fueron Contratados Para Ultimar Al Regidor Del PAN Alfredo Pérez Juárez Quien Además Era Un Luchador Social Quien Además Había Fundado La Unión De Gidos 25 De Abril De Del En El Municipio De La Chuapas Que Fue La Presidencia Municipal Y Después Hay Un Diferendo Entre Ellos Y Comienzan A Golpetear En Los Medios De Comunicación Y Exhibir Alfredo Pérez Juárez El Grupo De Renato Tronco Porque Alfredo Pérez Juárez Se Percata De Que Renato Tronco Comienza A Usar Los Recursos Públicos Para Beneficio De Su Grupo Y Beneficio Personal Porque Lo Empieza A Exhibir Diciendo Que Está Metiendo Aviadores En La Nómina Del Ayuntamiento De La Chuapa Alfredo Pérez Pérez Fue Un Hombre Muy Cabal Un Hombre Íntegro Un Hombre Que No Se Prestaba A Jugarreta Y Finalmente Fue Asesinado En El Año 2006 Cuando Llegaba A su Casa El Asesino Material Es Ignacio García Mesa ¿Sí? Eh Él Hace Una Hace Una Revelación Durante El Interrogatorio Perdón Corrijo Fue Norberto Del Valle Y El Que Lo Contrata Fue Ignacio García Mesa Le Dijeron Que Tenía Que Matarlo Se Escucha Dentro De Ese Diálogo Entre Policía Y Este Norberto Del Valle Se Escucha Ahí Como Fue Todo El Relato Y Dice Que El Que Lo Ordena Este Crimen Fue Renato Tronco Así Lo Plantea En Este Interrogatorio Esta Cinta Fue Escuchada Por Fidel Herrera Beltrán Por Emeterio López Márquez Entonces Procurador Del Estado De Veracruz Y Por Reinaldo Escobar Entonces Secretario De Gobierno De Fidel Herrera Del Gobierno De Fidel Herrera Beltrán La Reacción De Fidel Herrera Ante Este Audio Porque Se Lo Escucha Delante De Los Familiares Y De Los Abogados Del Regidor Asesinado Dice Que Se Hará Justicia Y Que Con Esto Ya Puede Conformar El 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 Móvil Y Ya Puede Establecerse Que El Autor Intelectual Del Asesinato De Alfredo Pérez Juárez Fue El Diputado El Hoy Diputado Renato Tronco Gómez Y ¿Qué Sucedió? Pues Lo Solapó Lo Orilló A Irse Del Pan Y Finalmente Lo Cachó Y Lo Convirtió En Priista En Diputado Priista Y Luego Lo Hacen Alcalde De Las Chuapas Por Segunda ocasión Y Luego Javier Duarte Lo Hace Diputado Local Y Hoy Se Que No Se Aprecia Que Lo Torturaran A Esta Persona Norberto Del Valle No Se Aprecia Que Se Que Hubiera Una Presión Simplemente Le Resionó La Pistola Que Fue Domiro Domiro García El Ormido Era El jefe De la Policía De Renato Tronco En ese Entonces Era Director Y Está Purgando Una Condena En el Penal Tanto Él Como Ignacio García Mesa Porque Norberto Del Valle Misteriosamente Murió Dentro Del Penal Nadie Volvió A Verlo Nadie Volvió A Saber De Él Dicen Que Murió En El Penal Y Sacaron Su Cuerpo Y Ya No Se Sabe Más De Dónde Está Es Un Caso Un Caso De Película Un Caso De Película Es Un Thriller En Toda En Toda Forma Pero Aquí Lo Que Habría Que Señalar Lo Que Establecer Es Porque Un Gobernador Un Secretario De Gobierno Y Un Procurador Teniendo La Evidencia Finalmente Encubren A Un Edil Que A la Postre Resulta Diputado Y Que Está Señalado Por El Asesino Material De Haber Sido El Autor Intelectual De Este Asesinato De Este Regidor Panista Es Una Situación De Veras Que Ha Convulsionado El audio Ahí Lo Tienen En Presencia Y Fue Confirmada La Veracidad De Este Audio Con Los Propios Familiares Del Ex Regidor Asesinado Quienes Dijeron Que Si fue Cierto Y Que Ellos Estuvieron Ahí Durante La Durante La La El Momento En Que Lo Escuchaba Fidel Herrera Pero Que Bueno Finalmente La Decepción Fue Que Encubrió A Renato Tronco Pues Hasta Aquí Mi Comentario David Nada Más Para Cerrar Te Diré Que Hoy Esta Noche Estará Aquí En Coatzacoalcos Héctor Yunes Landa El Senador Que Anda Buscando Que Senador Verde Ya No Es Senador Rojo Y Ahora Todas Sus Invitaciones Las En Color Verde Se Sabe Que Va Por El Partido Verde No Por El PRI Van A Presionar Por Ahí El Grupo Fidelista Va A Primera Posición Será Diputado Federal Y Ya Viene Aquí La Avanzada Del Senador Verde Héctor Yunes Que Hoy Se Va A Reunir Con La Prensa De Coatzacoalcos Un Agatajo Por La Libertad De Expresión Bueno Todos Recordemos Que El Mismo Héctor Yunes Presiguió Machete En Mano Al Periodista Jorge Ricardes Manrique Por Una Una serie De Críticas Que Le Hecho Y Ahora Viene A Convivir Con La Prensa Que No Le Es Muy De Su Agrado Porque Sabemos Como Es Héctor Yunes Con La Prensa Es Manipulador Es Un Personaje Que Se Vale De La Prensa Cuando La Necesita Y La Patea Cuando Ya No Requiere De Pero Bueno Hoy Viene A Echarse Un Unas Carnitas Y Unos Y Unos Tragos Con La Prensa De Coatzacoalcos Y Ya Lo Están Esperando Todos En Restaurante Lujo De Aquí Del Malecón A Las 8 30 De La Noche Esperemos A ver Cuáles Son Que Que Nos Dice El Senador Verde Héctor Yunes Landa Muy Bien Mi Querido Mucio Verde Está Todavía Para Llegar A Ser Candidato Pero Bueno Muy Bien Mi Querido Mucio Muy Completa Tu Fue Un Dardo Al Corazón De Quien Tu Ya Tienes En Mente Y Bueno Este Es El Principio Del Fin Es El Principio Del Fin Todavía Faltan Muchas Cosas Que Se Van A Ver Esto Del Juanelo De Coatepe Que El Fiscal Pide El Juicio De Procedencia Para Desaforarlo Y Meterno A La Cárcel Por Ser El Autor Intelectual De La Muerte De Que Están Sacando Bajo La Manga Para Tratar De Darle Credibilidad A Lo Que No Lo Tiene Así Como Hicieron Con Juanelo Habían De Ser Con El Renato Tronco Que Presume De Una Gran Influencia Y Tiene A Dios Agarrado De Las Orejas Pero Eso Lo Te Vaya Saber Que Te Parece Yo Regreso En Un Minuto Con Ustedes Este Esto Fue Musio Cárdenas Que Estuvo Desde Coatzacoalcos Con Nosotros Siempre Muy Atento Siempre Muy Puntual Y Quiero Estir Como Nos va A Tratar El Clima Bueno Hay Potencial Para Lluvias Localmente Fuertes En La Zona De Montaña Ambiente Caluroso Muy Caluroso En Cargo De La Comisión Nacional Del Agua Señora Señores El Servicio Metrólico Nacional Está usted Informando Sobre La Presencia De Una Gran Zona Inestable Allá Al Sur De Lo Que Es El Golfo De Tehuantepe Tiene El 60% De Posibilidad De Generar Un Nuevo Ciclón Tropical Está Muy Observado Está Bajo Vigilancia Y Está Generando Nubosidad Parte De Que Se Proyecta Hacia Oaxaca Y El Estado De Chiapas Con Precipitaciones Importantes Algunos Aguaceros En Esta Región Por Otro Lado Hay Que Recordar A Blanca Blanca Que Llegó A Ser Un Súper Huracán Un Huracán De Categoría 4 Bueno Pues Mire Usted Sus Remanentes Se En Este Extremo De La República Mexicana Algo De Nubosidad Algunas Precipitaciones Todavía Para Las Próximas Horas Pero Ya Es Lo Último Que Podemos Observar De Blanca Por Otro Lado La Onda Tropical Número 4 Sigue Su Viaje Rumbo A Lo Que Es El Sur De Yucatán Y El Sureste Mexicano También Va a Incrementar Un Centro Por Supuesto Que En El Sur Ya Hemos Dicho Algunos Aguaceros Por Parte De Esta Proyección De La Zona Inestable En Cuanto A Las Temperaturas La Z De V Todas Las Voces Pues Ya Llegamos A Lo Que Fueron Las Noticias Más Relevantes De Las Últimas Horas No Se Vaya Usted Yo Tengo Algo De Comentar Algo Muy Interesante Que Incluso Le Va A A A Usted Para Todos Los Que Les Gusta La Grilla La Polaca Este El Chochol Aquel Como dijera Fidel Herrera La Garrapendejos Aquí Yo Voy A Comentar Con Usted Alguna Cosa No Se Vaya Yo Regreso La Z TV Todas Las Voces